Muchas gracias a todos por asistir. Hoy me acompañan Arturo Chamorro y Cintia Garrote como miembros de la Asociación Azaday y Juan Pedro Conde González por Caja Rural de Zamora. Hemos convocado esta rueda de prensa desde la Concejalía de Bienestar con motivo de la primera jornada por el autismo y el déficit de atención organizada, como bien digo, por la Asociación Azaday. Este encuentro se va a realizar el sábado, día 28 de septiembre. Y bueno, lo primero me gustaría dar las gracias a Cintia y Arturo por la iniciativa, porque creo que se han currado muchísimo la programación. Han dedicado mucho esfuerzo y darles las gracias por ello. Y a continuación os explicarán las actividades, pero sí que me gustaría resaltar que este encuentro se va a destinar a todas las personas y no solamente aquellas que tengan autismo o TDAH y pueden participar con cualquier edad. No tienen por qué ser solo niños o solo adultos. Hay actividades de todo tipo, hay una marcha, hay bailes, hay un reparto de un bocata solidario, hay charlas. Entonces tiene cabida cualquier persona que esté interesada en el tema. Tanto el TDAH como el autismo son temas muy importantes y relevantes en nuestra sociedad. Muchos niños y adultos padecen TDAH y este trastorno neurobiológico afecta a la capacidad que una persona tiene para prestar atención, controlar impulsos y regular su actividad. Por ello se debe trabajar en manos de profesionales para que no deriven en problemas de comportamiento. Por otro lado, el autismo es una condición del neurodesarrollo y afecta a la capacidad que tiene una persona para percibir el mundo y relacionarse con los demás. Hay que dejar claro que cada persona es única y diferente y tanto el TDAH como el autismo afectan a cada individuo de una forma propia. La concienciación y comprensión son claves para crear un entorno inclusivo. Cada persona tiene sus propias habilidades y talento y se deben de potenciar y fomentar. Hay que resaltar también que esta jornada se va a abrir a familias y no solo se va a poner en manos de profesionales. ¿Por qué? Porque el impacto que pueden tener tanto el TDAH como el autismo en la vida de estas familias y el poder compartir historias entre todos va a suponer un avance y una ayuda clave de cara al futuro. Además, va a permitir crear empatía y humanizar sobre el tema. Ver experiencias positivas, la superación de dificultades y el impacto personal que protagonistas han vivido en las diferentes etapas de su vida y cómo ha afectado en la escuela, en sus relaciones sociales, en el trabajo, etc., pues lo que digo, ayuda de cara al futuro. Durante la jornada y en manos de profesionales que después Arturo os mencionará, se van a ofrecer información, apoyo, recursos, programas educativos y en general ayudas que permitan afrontar los desafíos con éxito. También se aportarán estrategias y consejos prácticos para manejarlos en el día a día. Por todo ello, animo a todos los benaventanos y vecinos de la comarca que acudan a esta jornada del sábado 28 de septiembre tanto a aquellas personas que estén interesadas en el tema como a aquellas que igual no sepan de qué va pero sí que tienen curiosidad y, como digo, tienen cabida para participar todos. Por supuesto, dar las gracias a la Diputación de Zamora y disculparles porque hoy no nos han podido acompañar a la Caja Rural de Zamora y al resto de patrocinadores y colaboradores que han hecho que esta jornada sea posible. Hola a todos, pues tenemos la jornada preparada, la hemos preparado con mucho cariño para los benaventanos. Es la primera vez que lo hacemos, estamos muy ilusionados. La asociación es nuestro primer encuentro y queremos a ver si Benavente se vuelca con nosotros. Hay muchas familias con autismo y TDAH que tengamos constancia en Benavente. En los colegios hay bastantes peques con dificultades y demás que estamos luchando mucho para conseguir que se hagan sus apoyos y sus adaptaciones curriculares correspondientes y creo que este evento que hemos hecho aquí es como dar un apoyo y una fuerza para todas las familias que están aquí en Benavente, que en fin es lo que queremos conseguir, que a las familias llegue. No hacer simplemente un evento para concienciar y divulgar, sino que realmente llegue a las familias todos los recursos que podamos dar a la sociedad para ello. Y tenemos una marcha programada que saldremos a las 11 de la mañana de la Plaza Mayor. Iremos por las plazas céntricas de Benavente. Luego llegaremos hasta la Plaza Mayor, que es donde empieza y donde termina la marcha. Llegaremos a la Plaza Mayor, que habrá unas actividades donde Estiria María, el centro de gabinete de logopedia y psicología, nos hacen unas actividades volcadas en la materia del TDAH y el autismo. Van a ser unas como muy lúdico para ellos, para que la gente también entienda las adaptaciones y demás que nos van a hacer ellas el día para los peques y no tan peques que puede ir todo el mundo. Como estábamos hablando. Y luego la Escuela de Artes Escénicas de Benavente de María José nos va a brindar un maravilloso espectáculo ahí en la plaza con todas sus modalidades de baile que tiene. Y lo pasamos genial. Luego ya llegamos a las 12, al mediodía, que ya tendremos hambre de tanta fiesta. Y a las 2 de la tarde repartiremos el Bocata Solidario, que viene con la inscripción, que son los 5 euros, y que te vienes hasta final de exigencias, claro, porque tenemos la mochila con la inscripción y el Bocata, y con la inscripción la entrada a las ponencias también. Que serán las ponencias luego a las 4 de la tarde, que vendrá Javier Estevez, que nos hablará del TDAH, y María Velarte, que nos hablará más del autismo. Y que os hablará ya más en profundidad Arturo, que está más puesto con ellos. Y luego tendremos, a las 9 y media, el gran concierto de Markfield, que se nos ha unido de última hora, que teníamos un grupo que se llama Grant Tyler, pero por problemas personales han tenido que decidir que lo sienten mucho, con todo el dolor de su alma, pero estamos encantadísimos, porque Markfield nos ha sorprendido muchísimo, es un grupo volcadísimo con la causa, y estamos súper agradecidos con ellos y con todo. Y querer recalcar mucho la ayuda de la Diputación de Zamora, que nos ha ayudado mucho para poder la realización de este evento, y el Ayuntamiento de Medellín, sobre todo, que nos ha puesto todos los medios posibles, si no lo hubiera sido posible, claro. Y Fundación Caja Rural, que siempre está con nosotros en todos los eventos, y estamos encantadísimos, y esperamos contar siempre en todos los futuros con ellos. Y todos los colaboradores, porque nos han colaborado muchísima gente, todos los colaboradores de aquí de Benavente, algunos de Zamora, que están en el cartel, todos ellos. Estamos encantadísimos con ellos, de verdad, que se han portado muy bien. Estamos de Benavente, no podemos tener quejas ninguna, la verdad. Nada, citar básicamente que, bueno, al final, tanto el autismo como el TDAH, por definición, si hay niños que presentan este tipo de condición, es obvio que va a haber adultos en su mismo porcentaje que la presenten. Obviamente, están por ahí circulando, sin estar diagnosticados, entre comillas, o, bueno, con el proceso de identificación realizado, y estarán pasando, pues, desapercibidos de una forma u otra, bien sea por que son muy tímidos, o son muy directos, o personas que no tienen muchas habilidades sociales, o, no sé, diferentes, o muy impulsivos, ¿de acuerdo?, que no piensan mucho y todo esto, o que no presentan este proceso de... O sea, son bastante impulsivos, y, bueno, pues presentan este tipo de condición. Lo que quiero decir con esto es que, concretamente, de toda la programación, las charlas, las ponencias, tanto de Javier como de María. Yo, por lo que sé, vamos, Javier, de momento, fue como identificado con 20 años, ya siendo adulto, y es una persona como bastante... que, bueno, tiene bastante don de palabra, y las charlas son muy interactivas, y la verdad es que está... que yo animaría también a las personas. Evidentemente, es una jornada larga, entonces no vamos a apuntar a nadie con una pistola para que venga durante todo el día, pero que vaya, acuda, si desea, las actividades que más les puede llegar a interesar, y, concretamente, insisto, las charlas son muy amenas, y, además, pues, bueno, son de personas que no solo tienen conocimiento detrás de esto que están hablando, sino que a mayores, al menos, yo conozco más a Javier en este caso, pero, bueno, es una persona que, eso, fue identificada de adulto, y, bueno, comunica muy bien, entonces creo que cualquier persona puede sentirse muy cómoda en ese tipo de charla, y, por qué no, sentirse identificado de una forma u otra, ¿vale? Y, bueno, poco más, eso, animo a todo el mundo, a instar a todo el mundo, si quiere venir a hacer eso, por curiosidad o lo que sea, porque muchas veces el trastorno de atención o el atención divergente, como muchas personas lo llaman, o el autismo, es como que es algo a priori como raro, visto desde un punto de vista social, pero sorprendería. Las personas que están detrás de ello y que han pasado completamente desapercibidas. Yo mismo, por ejemplo, hasta los 29 años no sabía nada, y absolutamente nadie lo hubiese dicho, pero, bueno, hay otro tipo de condiciones, ¿no? Como, bueno, tener un entorno muy protector o alta capacidad intelectual y demás que puede, digamos, tapar este tipo de casuística, y son personas que a lo mejor son, pues, pueden ser veterinario, pueden ser, yo qué sé, yo mismo soy nutricionista o tal, o que incluso puedes llegar a ser doctor o cualquier cosa y ya habré estado limitado durante toda tu vida sin saberlo. Y al final esto es una limita... Te corta el potencial, digamos que te corta cuál ha sido tu potencial, básicamente porque si no bien tratamiento de carácter farmacológico o incluso terapia y demás, adaptarte a tu entorno ya depende ya más de tu inteligencia y de tu capacidad de asociar, de mimetizarte dentro de tu entorno más que de algo al azar, ¿vale? Entonces, por eso, insisto, muchas personas que incluso que estén viendo este discurso, que consideren que es prácticamente imposible que presentes este tipo de condición, que sepan que cuida, porque si dentro de su entorno han sido considerados en algún momento un poco raritos, de alguna forma u otra, que sepan que... No digo que presenten este tipo de condición, pero que, bueno, ya lo dejo. Que acudan a la charla y que informen un poco. Hola, buenas. Bueno, Caja Rural, a través de la Fundación, siempre ha apoyado la Asociación del Autismo a nivel de Zamora. Consideramos oportuno que, siendo la primera vez que se celebra aquí en Benavente y una jornada tan amplia de convivencia de personas y para personas, le damos un altavoz al final a personas con autismo que se sienten protagonistas y eso va a ser siempre muy positivo. Entonces, Caja Rural no puede fallar en estos casos. Al final, estamos en la provincia y para la provincia. Que todo salga muy bien, que le demos mucho altavoz a esta gente que se siente protagonista y seguro que será el principio de muchas jornadas. Seguro. Lo que más hicimos hincapié es que no se hable de enfermedad, porque son trastornos, no son enfermedades, no tienen una cura, ni son unos trastornos que te van a durar toda la vida. Se pueden camuflar, con terapias se minimiza mucho el impacto. Cuanto más pequeño, sobre todo en el autismo, cuanto más pequeño se interviene y se diagnostica antes los niños progresan y llegan a todo su potencial, como así dijéramos. Los niños estamos concienciando mucho de las familias, porque sobre todo en el TDAH muchas familias son reticentes, como quien dice, a ponerle el diagnóstico, a ir al especialista, a que a su hijo algo le pasa. Entonces, la verdad que hablan de un 5% de la población que tiene algún tipo de trastorno en el neurodesarrollo. Están barajando cifras también del 10%, porque ha subido, aumentado muchísimo. Y vemos que esto casi es una pandemia, yo diría. Es un montón. En Zamora ya somos 46 familias y llevamos, desde que hemos arrancado la asociación, que está muy parada, ya somos 46 familias. Ahora hemos empezado las terapias y demás, queremos acercarnos a Benavente, porque tenemos familias que tienen que transportarse desde Benavente y pueblos de alrededor hasta Zamora. Y eso sabemos que es un inconveniente muy grande para que los niños puedan recibir esa atención que tienen. Y sobre todo en educación estamos insistiendo mucho en el tema de las becas, porque en las becas en el autismo tenemos más facilidad, pero en las becas en el TDAH nos las deniegan porque consideran que no son necesarias cuando estamos luchando mucho, porque el TDAH tiene en el colegio unos apoyos de educación, tiene unas adaptaciones curriculares en las mejores de los casos, que estamos luchando por eso, porque también hay muchas deficiencias en ello en la escuela, hay mucho bullying, mucha incomprensión, y es más que nada, creemos que es una lucha a futuro muy fuerte lo que vamos a tener con la asociación y nos juntamos familias, porque claro, ya veíamos que esto se nos desbordaba, hay familias muy desbordadas que no saben dónde ir, dónde acudir, ayuda para sus hijos en el colegio, fuera, y queremos eso, concienciar a la sociedad de que la asociación está para intentar llegar a todas las familias que no saben lo que es el TDAH, y dicen, sí, trastorno de fide de atención, es un niño que no atiende, no, es que también tienen diferentes cosas, por ejemplo, hay niños que no saben controlar sus impulsos, su ira, no entienden la frustración, entonces necesitan como unas adaptaciones y unas terapias que un profesional les da unos vínculos para llegar a conseguir que todo eso que a él le pasa, que no sabe por qué, porque su cerebro no funciona igual que uno que no tiene un trastorno del neurodesarrollo, le da las herramientas para poder llegar a ser, como que dicen, normal en la sociedad, porque en la sociedad sabemos que hay unos roles que los niños tienen que tener unos comportamientos que se sale un poquito de aquí, el niño es mal educado, o el niño ya es raro, o el niño, como dicen mucho, la expresión que oímos mucho de las familias y las mamás que queremos erradicarla es, con un tortazo a tiempo se le había quitado lo que le pasa. Entonces, claro, estamos muy perjudicadas las familias porque nunca ha habido en Zamora, en provincia, una asociación que nos ayude. Yo, mi hijo, por ejemplo, tengo un niño con 10 años ya de autismo y el apoyo a las familias no lo hemos tenido nunca, lo hemos buscado, te dan un diagnóstico y te quedas con el diagnóstico, no te dicen nada más. Entonces, claro, te dan unas becas de educación, tienes que ir a terapias, demás, pero no hay ni apoyo familiar, ni apoyo ni nada. Desde la asociación estamos haciendo cafés-coloquios, que vienen las familias a quitarse, como nos dicen las piedras de la mochila, porque, claro, nosotros ya tenemos niños con 10 años, hay otros que son muy adultos, como aquí Arturo. Y, claro, el hablar unas familias que tienen un diagnóstico reciente con familias que ya lo están sufriendo, lo han sufrido y ya han, como quien dice, luchado sin medios con esas estrategias, pues que ya es que no les da mucha ayuda y nos potencia para seguir. Nos están dando muchas pilas para seguir y para ampliarnos. Y en Zamora, la verdad, estamos muy contentos, que hemos alquilado una sede. Ahora empezamos con terapias, tenemos logopeda, psicóloga, apoyo y estamos con las agendas prácticamente llenas y estamos a expensas porque el local no nos da para más. Pero seguro con la afluencia de necesidades que tenemos ya en Zamora y en provincia, porque viene mucha gente de los pueblos, viene hasta Villa de Pera, que está muy lejos todavía de Zamora, y vienen de Fuentesabuco y de todo el salmo un poco más cerca, pero tenemos muchos niños de los pueblos que vienen a la asociación, pues eso, a un apoyo y a las terapias y todo es muy costoso y por eso estamos luchando porque educación, tanto al TDAH como al autismo, les concedan las ayudas de educación para poder costear ese coste tan alto que hay de terapias, que son necesarios. Y es que siempre digo, no es un capricho. Si es que además cuanto más le demos a los niños de pequeños, menos va a costar la sociedad, porque el niño va a ser menos dependiente en un futuro, pero si a un niño le faltan esos apoyos desde pequeño, va a ser muy dependiente y a la sociedad le va a costar más dinero, más recursos y como alguien dice, para que eso, menos molestias, porque lo que queremos es, como está la sociedad ahora mismo, hay que acoplarse mucho a las normas de la sociedad. Y eso, claro, a nuestros niños y a nuestras familias nos cuesta muchísimo. Ahora en Zamora estamos muy limitadísimos. Tenemos a María Belarte, que es fantástica, y que casi gracias a ella es por lo que estamos subiendo, porque ahora ha hecho también la Escuela de Padres y demás, y la queremos ampliar, la Escuela de Padres, tenemos un proyecto, que a ver si las instituciones nos ayudan, para hacer un proyecto de Escuela de Padres, para ayudar a los padres, como para darles un manual de instrucciones, como así decimos, es que dicen que los niños no hacen un manual de instrucciones, es una terapia RDI, que es muy costosa, que estamos en contacto con una consultoría de Madrid, queremos trasladar para ver si podemos tener servicio en Zamora, lo que es en Zamora y provincia. Y lo que es en los pueblos, estamos luchando también para que haya un autobús que los vaya recogiendo, para dejarlos en Zamora y demás. Son muchos proyectos y muchas cosas, que va a ser, necesitamos muchos medios y mucha ayuda, que ahora mismo no la tenemos, porque ya os digo, tuvimos una parada con la pandemia, y hemos arrancado desde agosto de este año o del anterior. Estamos muy contentos con la acogida y con todo y con el apoyo, sobre todo los que más nos han apoyado es Diputación, Ancaga Rural y ahora mismo el Ayuntamiento de la Vente, que es una pasada. Ahora este evento que nos encanta, que estamos ilusionadísimos, pero claro, necesitamos, porque no llegamos, porque es muy costoso el poder llegar a tener los recursos para que esos niños tengan todo lo necesario, eso para su correcto desarrollo. Y es al respecto del tema de los porcentajes y demás, casos, vale, siempre se entiende que ha sido siempre lo mismo, al final lo que diferencia una persona con una condición del neurodesarrollo diferente es que efectivamente, dentro de una sociedad determinada, el presentar una línea de pensamiento diferente lo que hace es ser disruptivo, eres una persona que no encaja de una forma u otra, y al final, evidentemente, a nivel probabilístico, la persona que nos tenemos que adaptar somos nosotros a vosotros, porque a nivel probabilístico es como, tú tienes que adaptar a promedio de una forma u otra, ¿no? Esto lo cito porque, como bien, o sea, también has citado, o sea, en su momento, al principio, que desde un punto de vista de, no sé, sistema de salud o algo así, sí, sanitario, el problema es que ni siquiera muchos profesionales lo contemplan, del mundo de la psiquiatría y psicología y demás, es como eres como eres, a mí me lo han dicho varias veces, en plan, eres así y ya estás, ¿sabes? Una psicóloga me dijo, ¿para qué quieres más? Si ya tienes carrera, máster, el mejor es cliente académico, o sea, ¿para qué quieres más? Si ya tienes esto, ¿por qué? Y al final, el problema siempre es el comparador. O sea, todo el mundo, o absolutamente todo, lo tienes que comparar con algo, ¿no? Si no, no tiene sentido, carece de lógica. Entonces, es muy común el hecho de presentarte en la seguridad social, diciendo, soy muy despistado, llego tarde a todos los sitios, o pierdo el móvil antes de salir de casa, o tengo tal, tengo este tipo de patrón de, o se me olvida, siempre me han dicho que para unas cosas mucho, para otras muy poco, o sea, este tipo de condición relacionada más con los despistos, con la falta de atención, pero claro, evidentemente, como eres bueno, eres buena en un trabajo determinado, has pasado tus etapas académicas bien y tal, pues es prácticamente imposible, como a mí me dijo una psiquiatra, que presentes este fin de atención siendo lo que eres. Es imposible. El problema es que tú te tienes que comparar con una persona que sea igual que tú, tanto en cuanto a lo que habilidades cognitivo-intelectuales se refiere, y a partir de ahí a ver qué es lo que ocurre. A lo mejor estamos delante de una persona que es veterinaria, que presenta un déficit de atención grave, pero a lo mejor la misma persona, sin ese déficit de atención, a lo mejor sería profesor en Harvard, no lo sabemos. Entonces, lo que se atribuye al déficit de atención, normalmente, es menos calidad de vida a la larga, en comparación con la misma persona sin el déficit de atención. Y esto es lo que hay que tener en consideración, independientemente de quién seas y de tu cociente intelectual. Y esto es un problema porque podemos estar cayendo en la trampa de pensar que una persona, pues sea que tiene trabajo, tiene familia, tiene no sé qué, da igual que tengas déficit de atención, no necesitas tratamiento, ni farmacológico, ni terapia, ni nada. Pero es completamente absurdo porque en un mundo paralelo donde esta persona no hubiese presentado déficit de atención, su vida posiblemente hubiese sido muy diferente, mucho mejor, viviría más, mejor y más calidad de vida. De hecho, el déficit de atención se asocia a muerte por todas las causas. Enfermedades de transmisión sexual, tal, por ese tipo de carácter de impulsividad, accidentes de tráfico y todo esto. Independientemente, insisto, de dónde partas. Evidentemente, en este caso, la inteligencia es un factor protector para todo tipo de trastorno, de condición de neurodesarrollo, incluido la psicopatía. O sea, hay personas que pueden ser psicopatas pero adaptarse perfectamente a su entorno porque tienen una capacidad de identificar y adaptar, básicamente adaptarse a su entorno sin matar, ¿sabes? Sin generar mal. Y eso aplica para absolutamente todo, incluso para autismo, para absolutamente todo. Y por eso muchos profesionales sanitarios no están preparados. Yo, por ejemplo, cuando fui a Zamora, a la unidad de, bueno, me hicieron un test de screening que se llama para un test previo para identificar si era válido para acceder a las pruebas de defilación o no. Me dijeron que no lo pasaba porque, pese a que sí que tenía una memoria a corto plazo limitada para cosas así que no me interesaban, puntuaba muy alto en otro tipo de tal y compensaba. Y yo les dije, obviamente, compenso. O sea, pero que compense no va dado de la mano de que no presente o deje de presentar un tipo de condición u otra, ¿no? Y por eso digo que lo estaba apuntando aquí, ¿no? Que eso, que muchos profesionales sanitarios todavía no se han puesto las pilas en este aspecto y que tiran muchos balones fuera siempre y puedes llegar a sufrir mucho a lo largo de tu vida precisamente porque dices, me he plantado con no sé qué edad sin saber qué es lo que me pasaba, porque tenía este patrón de comportamiento, porque todo el mundo, incluso mi familia o todo el mundo, ha normalizado algo que no es normal del todo, pero que evidentemente limita tu potencial, ¿vale? Y eso, siempre nos fijamos un poco en los niños de, ¿no? Que como que nos da más ternura, pero hay muchos adultos que tienen su potencial muy limitado, que no lo han sabido nunca, que han sido tachados o de malos padres o de malas madres o de tal porque son despistados o porque han tenido todo el rato una voz encima de que parece que haces algo porque quieres, que es tu voluntad y que todo depende de tu voluntad cuando esto se sabe que no es así y que, pues, bueno, es complicado porque al final depende ya más de saber interpretar la literatura científica y todo esto y ya no todo el mundo del ámbito sanitario está dispuesto ni siquiera a ponerse las pilas en este aspecto. Entonces, bueno, simplemente le acercito a lo que cuesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!